¡Suscríbete! ¡Detengo! Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Artyom, busca munición y botiquines en esas cajas. ¡Listo, Artyom! ¡Sígueme! ¡Has fallado! ¡Venga, sube e inténtalo de nuevo! ¡Bien! ¡Vamos allá! Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella, te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de Corolette. Está muy cerca de la torre. ¡Carga el arma! ¡Aquí vienen! ¡RTP, Dios! ¡Aquí vienen! ¡Te a piercidades, que parece la una actualera. ¡A Sm Kit! ¡Vamos allá! ¡Co鬍as! ¡Sus un pulado! ¡Lo ponemos! ¡VERB Chickas. ¡No, granение! ¡Suscríbete! Aquí está Artyom. Lo que buscábamos. ¡Adelante, Bullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro. ¡Cambio! Estamos en la torre. Repito, estamos en la torre. Ha salido el grupo. ¡Cambio! Afirmativo. Hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. ¡Cambio! Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese...? ¡Escuche! ¿Qué demonios es? ¡Formad un círculo! ¡Mantened la calma! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! Parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡A mi orden! ¡Fuego discreción! ¡Defened la línea! ¡Fuego! ¡Demonios! La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era en nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo enteraba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años y mi corazón no sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Ahora sí, yo soy el Galáctico y bienvenidos a esta nueva serie, a este nuevo juego llamado Metro 2033. ¡Gracias! 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 ¡Halter viene hacia aquí! ¡Debería traer noticias de las demás estaciones! ¡Vamos! Bien, acá estamos. Empezamos. Ah, es un señor culto. Vamos, Artyom. ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. ¿Alex? Sí, Nicolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos. Los oscuros nos matarán a todos. Ya veremos qué opina, Hanzer. ¿Sabes que somos famosos? Porque todos nos conocen. Pero cálmese, tenemos que mantener nuestra acción. Debemos tener fe. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. No se permiten visitar. Está herido. ¡Piotar! Alexei participó en la lucha. Ah, eres tú. El que me dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. Adelante, Alex. Hola, Antio. Sí, son famosos. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Dios, ¿cuándo acabará esto? Ya no soporto más. Un momento. ¡Alejate de mí! ¡Qué demonios! ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. ¡Abre la maldita puerta! Tiene razón lo que dice. El macho. El auténtico macho. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Sí, de los túneles infestados de no muertos. Puedes ir tranquilo ahí. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. Qué grande, ¿eh? No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Los oscuros en el respiradero principal. Entra por arriba. Esa es lo que faltaba. Aquí hay heridos. Al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom. Acte con un arma. Sí, sí. Siempre la más chiquitita. Joder. Nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Uy, le di al compa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. solo la típica basura de túnel incluso cuando no se ven los oscuros están ahí el miedo es su arma es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas los oscuros no son simples mutantes son homo nobus el siguiente eslabón evolutivo has oído hablar de la supervivencia del más apto pues sabes hemos perdido qué te ha pasado alex vosotros id como corderitos al matadero si queréis yo me defenderé con uñas y dientes y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homo nobus no te hagas el tipo duro fíjate bien hunter 10 soldados curtidos en combate destrozados y enloquecidos han arrasado el puesto de guardia exterior un día en el subte de retiro cualquiera en buenos aires sabe dios qué está pasando ahí fuera al otro lado de tu perímetro debo comprobar la situación escúchame bien artión si no he vuelto al amanecer ve a la estación de polis y busca a miller cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte enséñale esto a miller para que sepa que te envié yo tienes toda mi confianza artión no me decepciones y ya que es donde va a comenzar nuestra aventura hemos sobrevivir hay que acabar con esta amenaza hay que eliminarla cueste lo que cueste comprendes acá es donde comienza la aventura el joven artión se apuntó a la excursión bien por fin tómate tu tiempo como siempre venga coge tu equipo y ve al andén nos están esperando te veré allí no te olvides de nada estamos estamos tocamos la guitarra Está la postal ahí que nos dio Hunter, Hunter, Hunter. Estoy harta de esta mierda. No sé cómo lo aguanto. Ya me decía a mi madre que me apartara de ti, que no me convenías. ¡Qué razón tenía! ¿Estás bien, compa, con la familia? ¡Demonios! ¡No te callarás nunca! ¡Ja, ja, ja! No, hay muchas voces, loco. Están reventando el oído. No te dije que no te alejarás. No me hace ninguna gracia tener que andar buscándote. No hagas que papá se preocupe. Señor, ¿cómo es posible? Artión, por favor. Dime que no va a pasar nada. Mi hijo está enfermo. ¿No te sobran un par de cartuchos? Te los pagaré en cuanto pueda. Busca el dinero para comprar la medicina. Gracias, Artión. Sabía que volvara. Ya viene de caminar. Fíjate, es el casco indicativo. Para el que no sabe, la moneda del juego son las balas. Munición. Otra vez borracho. Puede y culo que no tiene. Uy. Ve a la armería y pertrechate. Salda, pa. Hola, Artión. ¿Necesitas armas? Bien, echemos un vistazo. Que tenés, nene. Metralleta calibre 5.45. Fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Adentro. Dispara ráfagas cortas, Artión. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botijines del ejército, por si acaso. Listo, amigo. Ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto. Es lo que no vamos a hacer, nene. Despreocupate. Muy bien. Omai, bebé. ¿Cuántos cargadores son, hasta que se calienta? ¿Pero uno? Ya con uno se calentó. Ya con dos cargadores. ¿Dos cargadores al tope, al máximo? ¡Ah, no! Bueno, me queda dando igual. Muchas gracias, nene. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto Moscú, solo en fotos antiguas. Moscú ya no existe. Pronto nosotros también. ¿Todo bien, papi? ¿Listo para salir? Bien. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto. No debería haber muchos contratiempos. Artyom, una cosa antes de salir. Sé que admiras a Hunter. Pero la vida de los comandos es... diferente. Son temerarios, incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el héroe. Así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. Te lo prometo. Te lo prometo que no vamos a tener aventuras en la superficie de la Tierra. Toda contaminada, llena de bichos. Vale, ya está. Hola, Artyom. Bájala. ¿Quieres un lechón? Es una mascota, ¿eh? Vale. ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Artyom aquí! ¡Muévete! Saludos, bien. ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo? Pues vamos. Artyom, siéntate ahí. ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Eh, chicos. ¿Vais arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¡Ja! Puedo hacerlo. Pues vamos. Muy bien. Suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. ¡Vamos! No nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhuu! ¡Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Ya lo veremos. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero antes dependía de mí. Se escucha muy bajita la voz del chabón. Cuando habla en la pantalla de carga. No le pongo despido a la puerta a la caixa. No le pongo despido a la puerta a la caixa. Entonces os cogería con los forasteros. Y si no es por Hansa. Tienes que vérte las con los rojos. Los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Espacio chicos. Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos en la zona. Seguro que van a pasar dos naves. Está oscurito, ¿no? Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene. Ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien. Hay uno, hay uno. Si llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A qué ante... refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿Boris? ¿Qué... qué me está pasando? Mira... ¡Mira! ¡Ay, cabeza! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta la verdad. Toma No, no, quiero sin tocarlo Toma Toma No me den por muerto, muerto ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris! ¡Despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! Se pica ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me da otra mano! ¡Uh, son un montón! ¡Ayúdame! ¡Joya! ¡Usa mi escopeta! ¡Joya! ¡Me va a coger! ¡Me va a coger! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayúdame! Mejor que les acerque. ¿Qué demonios se hace de aquí? Me han pegado un cuento a mi. Está vivo. Ven aquí, rápido. No uses el lanzallamas, por favor. Dame una oportunidad. ¿Qué? ¡Arder! ¡Qué calor! Necesito un traje. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje. Pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis. Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Continuamos. Chiquita. Chiquita. Chiquita frente tenía. Y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti. Demonios. De no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti. Por ti, Artyom. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. El vodka de hongos. Vale. Habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte. Y por Artyom. Siempre es un placer. Por ti, Artyom. Este vodka tumbado. Está re contento. Veo la cara. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravésamos una especie de ciego. No hay un recorrido. Pero hemos estado en el barricadero. Por lo menos que no podemos morir. Por lo menos que no podemos morir. Pero no podemos pasar. Uh, guarita. Siempre es un placer que se puso a disparar a las bestias. La verdad no se como logramos llegar a la barricada. Yo también brindo por este valiente muchacho. ¡Vamos, vamos, vamos muchachos! Pero toma eso. Mira de costaditos tomaste. Miedo raro. ¿No? Uy, vale, acá Vamos Por acá ¿Tú eres Artión? Eh, hay un tipo en el callejón esperándote Te guío hasta aquí, por favor Gracias, vamos Como le queda el buzo grande El caquero A alguien se le cayó una bala al caquero Es el que está allí sentado Bueno, yo me voy Acércate Tú eres Artión, ¿verdad? Siéntate ¿Cómo te va, Rey? ¿Qué hora es el negocio? ¿Qué hora es el negocio? Todos me llaman, Borbón Escucha Necesito ir a la estación seca por negocios Pero esta ratonera está cerrada Sin embargo, conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles Así que Llévame hasta la estación seca Y te daré mi ACA cuando lleguemos ¿Hace? Bien Aquí tienes un adelanto Por si necesitas equiparte antes ¿Estás listo? No, 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 no Vamos a... Ahí vengo, Rey Quiero comprar punición Tengo que olvidar de donde mierda vinimos Vinimos acá, subimos allá Es para acá Para acá Y acá hay que buscar donde vendan balas Acá está el bar Acá Acá dice Vendemos balas Claramente ¿Dónde vas? Venid Mirad Probad Y comprad ¿Qué tenés, Rey? A ver, ponte ¿Qué tenés? Tenés lo mismo que yo, Rey No me sirve ¿Vos? Por dos balas Bien Y vos Vos tenés balas Te compro Balas de revólver Tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, taka Escopeta Tiki, taka Y de Metralladora Tiki, taka Tiki, taka Tiki, taka Tiki, taka Me extraña, araña Y ahora tenemos que volver Y se volvía Por acá Toma, Rey Sí, así es Tiki, taka Tiki, taka Subimos Tiki, taka Eh, cariño ¿Te gusta lo que ves? Disculpe Pero este tipo de juegos Es de tiro No es de sexo Disculpame Estoy preparado, Rey Quedarse en esta sentina Es absurdo Está entero Si va, Román Ofércemelo a mí Por lo menos Mirá tú acá Un placer, señora Estoy Estoy ¿Por dónde es? León Y tiki, taka Cállate un poco Bobo No hay nada Bien Bien Cuando me adentré Con Burbon En el túnel abandonado Me pregunté Si habría hecho bien Fiándome de él Pero las barreras De la estación Seguían cerradas Y no había modo De saber Cuando volvería A tener la oportunidad De salir de arriba Andaremos en los túneles Perdidos en el próximo capítulo Vamos a dejarlo acá 40 minutitos de episodio Porque si no Se va a hacer muy pesado Muy largo Así que Nos vemos en la próxima